presentamos entrevista son las 13 horas con 13 minutos amigos a continuación vamos a dialogar con el doctor Vladimir Jaya el ex presidente de la corte provincial de Pichincha doctor buenas tardes bienvenido gracias por aceptar esta invitación no sé si estamos ya con la conexión perfecto doctor buenas tardes bienvenido muy buenas tardes señor periodista un saludo a usted y a la ciudadanía televidente de este prestigioso espacio noticioso gracias a usted para aceptar esta invitación el tribunal contencioso electoral acaba de emitir una resolución Raúl Isaías Patiño y Zenia Solanda estarían destituidos por esta institución al igual que sancionada la jueza María Belén Domínguez con 25 salarios básicos unificados que opinan ustedes con respecto a esta decisión del tribunal contencioso electoral sí claro verá fundamentalmente para emitir un pronunciamiento sobre el contenido de cualquier tipo de decisión judicial sea esta de carácter administrativo jurisdiccional electoral como en este caso deberíamos conocer el fondo o el contenido de la misma razón y los fundamentos que contiene esta en este momento nosotros no disponemos del contenido de ella pero sin embargo en términos generales es pertinente establecer y solicitar sobre toda la ciudadanía que se juzgue en base a actos que sean o que han sido pasados por autoridad de cosas juzgadas toda vez que de la información muy escasa que mantenemos sabemos que es una resolución que no es definitiva que es una resolución que aún es susceptible de recursos y que una vez que se resuelvan los mismos se podría considerar precisamente de qué tipo de como situaciones se trata sin embargo en el aspecto de fondo también experimente establecer una particularidad eminentemente contenido jurídico sigue en discusión un tema de si la justicia constitucional se puede superponer o no sobre otro tipo de como es acciones en la decisión que la semana pasada emitió la corte constitucional existe un primer viso al afirmar precisamente de que era posible una acción de de protección sin que esto signifique posición simplemente obligaba precisamente a los juzgadores a que exista un pronunciamiento sobre todos y cada uno de los derechos que se consideraban que podrían ser eventualmente violentados pero en el acción de protección no existió ningún tipo de de cuestionamiento en sí sin embargo también debemos indicar que este no es un tema institucional sino personal de cada uno de los jueces venimos sosteniendo que los jueces somos responsables de nuestras opiniones jurídicas y que cuando emitimos una sentencia y estampamos nuestras firmas en ellas estamos justamente exteriorizando nuestras consideraciones de carácter legal doctrinario dogmático y sabemos que nuestras decisiones pueden ser también objeto de cualquier tipo de revisión doctor eh tiene facultad del tribunal contencioso electoral para sancionar a los jueces le consulto en mi opinión pienso yo que existe una desproporción en cuanto a la decisión de una eventual destitución y uso eventual porque ratifico no son decisiones que aún están pasadas por la autoridad de cosas juzgadas todavía procesalmente es susceptible algunos recursos que pudieran los los compañeros porque este es un tema de parte inter partes eh deducir sin embargo insisto aquí hay un tema de carácter jurídico que es necesario dilucidar la la superposición de las vías genera o no este tipo de sanciones a quien le corresponderá en un momento dado al tribunal de alzada si eventualmente podría existir una nueva acción ante la propia corte constitucional eso lo determinarán los sujetos procesales en ese expediente electoral doctor también hemos escuchado durante estos días que bueno sobre todo cuando se expidió esta resolución desde una sentencia desde la corte provincial de justicia en el caso de jorge yunda que había una especie de intromisión la justicia en este caso puede una justicia ordinaria como un puede pronunciarse como un caso estrictamente político electoral que conoce como última instancia el tribunal contencioso electoral mire todo conflicto judicial tiene un drama jurídico humano atrás si y a los judiciales lo que nos corresponde es resolver precisamente controversias jurídicas dilucidar los temas que son planteados que tienen naturaleza de contradictorios si en este sentido ningún juez puede eludir la obligación de emitir un pronunciamiento una vez que es puesto un caso a su consideración lo que todo judicial espera aspira y y precisamente procura es que estas decisiones tenga precisamente un amparo que es la norma judicial y que cuando se cuestione una decisión judicial se cuestione la misma nosotros decía hace un momento estamos conscientes que nuestras decisiones deben ser objeto de revisión justamente el el principio del doble conforme es una de las garantías constitucionales que significa que por lo menos debe haber una revisión de esta sentencia para que puedan ser objeto de una ejecución pero lo que no estamos de acuerdo es que a pretexto de cuestionar una decisión judicial se acuda al cuestionamiento del juez a título personal y no a la decisión judicial en el tema de los sorteos señor presidente está ya solucionado es decir para que no existan posibles direccionamientos de casos hacia personas específicas como fue también denunciado en el mismo caso de yunda si efectivamente el tema de sorteos es un tema que ha sido puesto en la palestra de la discusión pública y hay que hacer dos puntualizaciones en este marco primero la responsabilidad de la organización de un sorteo adecuado eficaz pero fundamentalmente transparente es responsabilidad del consejo de la judicatura segundo mire usted a raíz de esta sentencia de la semana pasada de la corte constitucional se ha dado un plazo de ciento ochenta días al consejo de la judicatura para que organizen un sistema de sorteos de las acciones de protección que en ese sentido se mantenga a propósito de esto la semana anterior justamente mantenido una reunión con los jueces de flagrancia donde precisamente están operando sorteos manuales y hemos elevado justamente la petición de que se proceda a implementar un un sorteo adecuado eficaz pero sobre todo de carácter informático como como está pasando para con la totalidad o generalidad de los jueces consejo de la judicatura no tiene pues la facultad legal para sancionar a un juez después de un pronunciamiento de la corte constitucional usted considera que eso es correcto es decir que un juez sanciona a otro juez y que es denunciado por actos que violen la ley y no el consejo de el consejo de la judicatura mire aquí hay un tema que es necesario profundizar cuando las decisiones judiciales son objeto de cualquier tipo de recursos deben ser justamente los jueces superiores los que determinen qué clase de conducta debe operar esto no es una consideración particularizada para el estado ecuatoriano la corte interamericana de derechos humanos en su oportunidad en caso por ejemplo contra venezuela ha venido sosteniendo esta particularidad hoy la corte constitucional lo que ha hecho a través de su resolución es precisamente garantizar la plena vigencia y aplicación de estas consideraciones de carácter normativo no se trata tampoco de que los jueces entremos a sancionar o dejar de sancionar simplemente que estamos en la obligación de emitir consideraciones jurídicas para determinar si una conducta es susceptible o no de sanción pero la sanción final siempre corresponderá al ente administrativo y disciplinario que es el consejo de la judicatura lo que la corte constitucional incluso acaba de ratificar en la sentencia que restituyó al señor alcalde guarderas a su puesto en sus en las partes motivacionales es que no toda violación procesal de por sí puede con puede considerarse un error o una negligencia manifiesta que ésta debe incidir en el proceso debe afectar o violentar a los sujetos procesales para efectivamente ameritar una sanción en ese tipo esto es ratificando que la mera consideración es de o no compartir de una sentencia una decisión de cualquier naturaleza puede considerarse migrigencia o error judicial qué opinión tiene de la mediatización de la justicia mire usted es entendible en sociedades como las nuestras que viene sufriendo un constante y agresivo avance de la delincuencia que confronta dos conceptos básicos el concepto de los derechos de las partes procesales de la propia ciudadanía junto con el concepto de seguridad ciudadana la ciudadanía evidentemente demanda seguridad y aparentemente en un momento dado esta seguridad pudiera verse afectada por las decisiones jurisdiccionales sin embargo nosotros debemos entender que la construcción de la norma la aplicación de la norma son dos momentos totalmente diferenciados en la construcción de la norma es un atento es un tema eminentemente legislativo y nosotros cuando aplicamos aplicamos precisamente la normativa que está vigente siempre considerando el tutelar del como es estado de la de cualquier tipo de derechos muchas gracias doctor muy amable gracias muy gentil la oportunidad de poder mantener este diálogo y poder hacer conocer a la ciudadanía las posiciones que mantiene justamente el sector justicia dentro de la sociedad al contrario a usted muchas gracias agradecemos al doctor vladimir jaya presidente de la corte provincial de pichincha temas sin duda importantes pausa tendremos mucho más amigos gracias